Dos Garderías Dos Garderías para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, que en ella está tu corazón y el mío. Dos Garderías para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, pues ya tiene otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, pues ya tiene otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, pues ya tiene otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, pues ya tiene otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, pues ya tiene otro querer. Gracias. Gracias.